¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Anjeri Style. Yo soy Erika y hoy les tengo una sorpresa porque voy a hacer tres reseñas individuales de perfumes que son muy interesantes y por los cuales ustedes me han preguntado muchísimo. Así que les tenía pendiente esas tres reseñas y comienzo este video con la primera reseña. Y estoy hablando de uno que fue lanzado este año. Ese perfume a mí me ha encantado y por eso lo compré. Acá lo tienen, lo pueden ver. Es Lady Million Lucky. La botella es muy bonita. Es idéntica, o sea, es la misma forma de botella que el Lady Million Original, el Lady Million Privé y bueno, ahora Lady Million Lucky. Les cuento un poquito que yo probé Lady Million Original y para ser honesta no me agradó mucho, simplemente me dejó indiferente. Sé que es un perfume muy elegante, bastante fresco también, tiene su lado amaderado, tiene miel. Sin embargo, a mí en lo personal no me impactó. Pero Lady Million Privé, lo compré y no tenía buena estela, tampoco tenía buena duración, sencillamente no me duró bien, no recibí ningún cumplido, ni yo lo sentía en mi piel. Pero este Lady Million Lucky, para mí este ha sido, este es mi Lady Million, definitivamente. Es bastante dulce, muy afrutado, tiene notas florales de fondo. Me encanta porque con él siento muchísimo, muchísimo la miel, la avellana y la frambuesa. Esas tres notas exquisitas, sumamente gourmands, pero a la vez tienen un toque que es un poco fresco, por el jazmín, el cedro y otras notas más. Es para mí ideal para usar todo el año, es súper versátil, por eso es que me gusta mucho. Por ejemplo, hoy está haciendo bastante calor aquí en mi país, no sé si, bueno, pueden ver acá atrás, tengo el sol un poquito, detrás de la cortina. Y estoy usando este perfume y queda excelente. Y es justo lo que yo buscaba, un perfume que vaya bien con las temperaturas altas también, pero que sea a la vez dulce. Porque como saben, yo amo todo lo que es gourmand, me encantan todos los perfumes súper dulces y ese va perfecto. Perfecto. Hablemos un poquito ahora de la duración. Pues la duración de Lady Million Lucky está entre moderada a alta. Ya pasando unas horas, unas cinco horas, lo sientes un poquito más a ras de piel, pero igual lo sientes. Está ahí el perfume. Y en el tema de la estela, al comienzo es una estela alta. Es como que todo el mundo lo siente o lo sientes tú en toda tu habitación o en todo un radar que es altamente reconocible. Sí se siente muy bien, pero pasadas las dos horas va bajando, va bajando un poco la estela. Sin embargo, igual se siente. Este perfume yo lo encuentro ideal pues para casi todo tipo de ocasión, pero más que nada ocasiones casuales, ¿no? Como una salida con amigos, puede ser también para una cita, también para un día a día. Si digamos un día tú te sientes un poquito bajoneada, con el ánimo un poquito bajo y usas ese perfume, te va a alegrar mucho. Porque es sumamente positivo, alegre, juvenil y la verdad, no, o sea, fuera de bromas, es tan rico que da ganas de comérselo. Yo les recomiendo que si les gustan los perfumes que tienen olor a avellanas, bueno, frutos secos, en general almendra, todo tipo de frutos secos, prueben este perfume porque huele muchísimo a eso. O si les gusta la miel y la frambuesa, también lo prueben. Algunas fragancias que yo puedo considerar similares, y digamos que si les gustan este tipo de fragancias, les va a gustar Lady Miriam Lucky, son Kenzo World eau de Toilette, y ya la segunda reseña es justo sobre este, no voy a hablar mucho para que sea como una sorpresa. Y también si les gustó o si les gusta Girl of Now de Elisa, definitivamente Lady Miriam Lucky es para ustedes. Yo le pongo un 9.5 de 10. Si les ha gustado este video, chicos, no olviden dar un like, también suscribirse a mi canal activando la campanita, y síganme en Facebook e Instagram, abajo les dejo los links, y cuéntenme, para finalizar este video, ¿tienen Lady Miriam Lucky, o tienen el Lady Miriam original, el Privé? ¿Cuál les ha gustado más? Les voy a leer abajito, en los comentarios, y les voy a responder a todos los que puedan. ¿Ok? Les mando un beso enorme, y nos vemos en un siguiente video, con la reseña de Kenzo World eau de Toilette. Bye. Bye.